Hola, soy Leclein, como ya veis mis pelos, y quiero mandar un beso muy fuerte y un saludo muy grande con todo mi agradecimiento por todo el cariño recibido desde hace casi un año hasta ahora, de todos los participantes y los miembros de la Asociación de Oga Spain. De verdad, muchísimas gracias, voy a estar siempre ahí por vosotros y para vosotros, y de verdad que ha sido un placer compartir esta aventura y espero que vengan muchas más con todos vosotros. Gracias.